Malas noticias para River, el juvenil de la sub-20 que interesa seguiría su carrera en Europa. Habla aficionado. Hola, soy Donato. Gracias por los 500 suscriptores. Suscríbete y dale me gusta a este vídeo para no maldecirte en el próximo vídeo. Entonces vamos a la. Un jugador que está en carpeta del millonario y que juega en el sub-20 de Mascherano, está cerca del fútbol europeo. A falta de poco más de un mes y medio para el inicio del próximo mercado de pases, tanto Martín de Miquelis como la dirigencia de River poco a poco comienzan a planificar qué puestos tienen que reforzar para dar pelea hasta el final en la Copa con Mebol Libertadores. Además de buscar jugadores de experiencia en la zona defensiva, en la que están cerca de cerrar el regreso de Ramiro Funes Mori, hoy en Cruz Azul, también tienen en carpeta para incorporar a algunos juveniles, tanto del fútbol argentino como sudamericano. Uno de ellos es el volante central de Gimnasia de la Plata y de la selección argentina sub-20, Ignacio Miramón, a quien desde el cuerpo técnico del millonario lo están siguiendo a futuro, pero parece que no podrá darse porque su carrera seguiría en Europa. Acorde a lo que informa el periodista Manuel Suráesquí, si bien es real el interés desde Brasil, Vasco da Gama, el destino de Nacho Miramón estará casi con seguridad en Europa. Y agrega que Udinese de Italia pica en punta y es el equipo que más interés mostró en el mediocampista Albiazul, por lo que es muy probable que sea el jugador vendido en junio. ¿Quieres saber más noticias de tu equipo? Comenta abajo de qué club eres aficionado.